Soy Livia Posada, Be Patient. Como artista a mí me interesa trabajar mucho en la frontera entre ciencia y arte, específicamente entre medicina y arte. De acuerdo a mi formación como médica y artista, yo busco trabajar en esa línea, en esa frontera, digamos, movediza, en la cual se ubica el cuerpo, un cuerpo que más que biológico, individual, es un cuerpo social, cultural, histórico, marcado también por asuntos económicos. Signos Cardinales es plantear un ejercicio de visibilización, de reconocimiento, de comprensión de una serie de mapas de desplazamiento forzado en Colombia. Los mapas se hacen a partir de la colaboración de un grupo específico de mujeres, en su mayoría, y luego estos mapas se trazaron en las piernas de cada persona y luego se hicieron fotografías en estudio, o sea que en cada par de piernas aparece el viaje de ruta de esta persona en específico, pero también el mapa de ruta de muchas comunidades en Colombia que han sufrido desplazamiento forzado. Hago uso de diferentes medios dependiendo del proyecto. Para este caso me pareció que era más pertinente la fotografía, la fotografía de las piernas específicamente, que es esa parte del cuerpo que les ha permitido a este grupo de mujeres o a muchos millones de desplazados a realizar unos viajes heroicos en los cuales trazan mapas e inauguran rutas que no están descritos en los atlas convencionales u oficiales de geografía. Este proyecto se llama hierbas de sal y tierra o estudios para cartografía distópica. El proyecto digamos es una especie de encuentro o de síntesis de una experiencia que hice en el Chocó sobre conocimientos ancestrales botánicos y las posibles relaciones con la medicina científica. Y luego de esa experiencia en el Chocó se hizo una experiencia piloto acá en Medellín, también sobre plantas medicinales, en uno de los barrios de Medellín, en Alto de la Torre, con mujeres de allí, sobre plantas medicinales. Me interesaba explorar el territorio de la medicina botánica como una práctica cultural y mirar qué tan viva y qué tan efectiva, qué tan eficaz, qué tan digamos qué tan viva está esa práctica y ese conocimiento que viene de muchas generaciones atrás. Es importante multiplicar estos saberes botánicos, puesto que nos ayudan a todos, por ejemplo en el hogar, va pasando de generación en generación y los sigo ya. Mami, cierto que la manzanilla sirve para el dolor de estómago, tengo dolor de estómago, entonces sí, sirve para el dolor de estómago o la caléndula. Le tengo mucha fe porque la he utilizado en varias, en varias, ¿qué?, en varias enfermedades y veo los resultados. A veces miro, leo para qué sirven ciertas plantas, entonces miro si las puedo combinar porque no todas las plantas se pueden combinar porque pueden ser tóxicas. Ustedes miran si se pueden combinar y me he inventado cosas que a veces no, otro no se la, no la ha hecho y yo la he ensayado y han servido. Pude darme cuenta de que la medicina botánica es una herramienta muy útil para comunidades, sobre todo si están muy alejadas o tienen escasos recursos económicos, porque la atención en salud, la atención oficial es muy precaria, pero además hay un gran conocimiento y una gran fe en ese conocimiento. Gracias por ver el video.